Que no ignoremos los planes, intenciones que quiere hacer contra nosotros, o sea su enemigo quiere matarlo, o sea ya está amenazado, o sea ya estamos amenazados por el diablo que nos quiere matar, ahora que es lo que nos corresponde a nosotros hacer, no bajar la guardia, no bajar la espada no bajar hermano la guardia porque en este tiempo nosotros no podemos descuidarnos, no podemos si nos mataron al campo de batalla es para seguir guerreando, es para seguir teniendo la espada espuñada para seguir peleando la batalla, no podemos descuidar que el diablo venga a querer destruir la obra no podemos hermano hacerlo, tenemos que velar por la obra, tenemos que velar por el rebaño no tenemos que dejar que la bestia quiera venir a destruir el rebaño y que el diablo venga a querer destruirnos hermano por eso nos han llamado a velar por las ovejas, a velar por el rebaño aunque nos han dado una gran victoria, no podemos descuidarnos, el diablo siempre va a querer acecharnos por eso usted tiene que entender que enemigos tenemos, los filisteos se han levantado los filisteos se han levantado para destruirnos, para querer hacernos daño los filisteos se han levantado, los filisteos se han levantado, los filisteos se han levantado los filisteos, usted no puede confiarse pastor, no puede confiarse, aquí no nos podemos confiar de que ya tuvimos una victoria y ya estuvo, no siempre hay que estar en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, usted no puede confiarse hermano después de una victoria tenemos que seguir a otra victoria, porque se han levantado los cananeos, los filisteos todos alrededor, las bestias del campo se han levantado para devorar el rebaño no podemos descuidarnos, no podemos descuidarnos no se descuide, el diablo anda acechando, que el señor lo reprenda no baje el armamento, las municiones que Dios le ha dado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video.